¿No celebrará en casa, señor Shelby? Mañana. Bien. ¿María? ¿O Clara? ¿O Elizabeth? Es Navidad. Una nueva, Billy. Ya envolví los regalos de Charlie. Están en su habitación. ¿Qué le regalé? Caballitos, cochecitos, armas de juguete. Te esperan en la fábrica Singer mañana a las ocho. Hay un problema sindical. Enterado. Y el chofer te llevará a casa. Yo voy a conducir. Buenas noches, Lizzie. Feliz Navidad. Un vodka tónic. Sí, señora. Tommy, recibí tarjetas de John, Arthur, Ada, Michael y Polly. Y una invitación a la fiesta de Año Nuevo en casa de John. Fiesta en casa de John. Bien por él. Ada viajará desde Boston para asistir. Lo sé. Yo fui quien le dio permiso. ¿Por qué no vienes? De improviso. Trae a Charlie. Un trozo de carbón. Toma la iniciativa. Que un hombre como tú cruce la puerta trae suerte todo el año. ¿Mm? Los bebés los alegrarán. Ellos lo arreglan todo. Créeme. No sacarán una navaja frente a ellos, ni Esme. Solo ven. A ver qué pasa. Tommy, ni siquiera conoces al hijo de Arthur. Ni al de John, ni Esme. Su trago, señora. Gracias. Billy. ¿A quién tienes para mí? Adderisa. Pedí una nueva. Entiendo. Hazlo por Charlie. Debería conocer a sus primos. Le regalaré un caballo. Lizzie. No de juguete. Un pura sangre. Y en Navidad solo estarán Charlie y tú. Y el caballo. No puedo vivir otro año así. Sexo. Libertad. Whisky Sours. ¿A qué renuncio primero, Lizzie? ¿Eh? Te traje un regalo. Feliz Navidad. traditions. venë aPLic. calor. Eso. Dios. laburu. Dos. El tuy除. Dios. Vale. Gracias. Entonces acá. Esравствуйте. Gracias.